La Secretaría de Cultura de Michoacán dio a conocer las fechas para su sexto campamento de verano, Comunicarte, surgiendo en primera instancia para que los jóvenes emplearan su tiempo libre en actividades culturales, iniciando en la comunidad de Tingambato. Para este año se contó con un recurso federal de 120 mil pesos, donde tendremos 11 talleres, tendremos 12 actividades, que entre ellas son conferencias, recitales, cuentacuentos, presentaciones artísticas, pijamadas, y tendremos el objetivo, bueno, la intención es beneficiar y superar el número de 1.653 niños que fueron el año pasado. Este proyecto busca comprender y apoyar a las comunidades con miras de convertirlas en un lugar más justo y con mayores opciones, pues además todos los talleristas e instructores son voluntarios de escuelas de bachilleres, maestros de Estados Unidos y gente de la comunidad en general. Y el fin de este campamento es crear conciencia de la importancia del trabajo voluntario, porque es posible atender a toda esta cantidad de niños solo con la ayuda de los jóvenes que nos ayudan, que nos facilitan su trabajo del colegio de bachilleres y gente de la comunidad y maestros de Estados Unidos. Todos trabajamos juntos para atender a estas seis comunidades, porque estamos trabajando con seis comunidades, que es Tingambato, Pichátaro, La Escondida, Comachuen, Paranguitiro y Angachuen. La mayor parte de las actividades por el número de personas es en Tingambato. Con la intención de que mientras los jóvenes disfrutan y aprenden los beneficios de programas de lectura, arte y educación, también se tiene la intención de obtener capacitación para compartir lo aprendido con niños de las mismas comunidades. Tingambato fue pionero en este campamento y ha continuado en todas sus ediciones. Me parece muy completo el de este año, porque hay actividades variadas de tipo cultural, las pijamadas, el concierto, el taller de fotografía, otra actividad que hay para mujeres, un curso, un taller. Entonces yo creo que va siendo integral y va siendo muy bueno para la comunidad y para las comunidades en general. Ha crecido también, yo creo que gracias al impulso, siento que nosotros como ayuntamiento hemos considerado este proyecto también como parte de los trabajos a desarrollar en el municipio. Este sexto acampamento cultural se llevará a cabo del 6 al 23 de julio en seis de las comunidades más importantes con historia purépecha de Michoacán. Informo para Nuestra Visión, Dana Romero.